¡Suscríbete! espera a este visto con Rima ¡Heyy! 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 lanzar de la moto con joya salta al yomoro ¡En! ¡ setting up! ¡ adviser No, no, no ¡Cuidado! 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 Sulsión ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, ver! ¡Me la cale, coño! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, Sebastián! ¡Aquí vamos, sí! ¡Vale, amigos! ¡Aquí vamos, sí! Gracias.